Foro 17. Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. ¿Sabes cuándo surgió la primera autoridad electoral ciudadana? ¿Quién organizaba antes las elecciones en México? ¿Conoces los cambios que se han hecho en la historia a la autoridad electoral? ¿Cómo se organiza el INE y cuáles son sus principales funciones? Entra en el debate de la reforma electoral en los foros de parlamento abierto por el Canal del Congreso. Foro 17. Martes 23 de agosto de 2022. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Cámara de Diputados.